¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Qué bueno. Ya, ya, ya. ¿Dónde está este tío aquí? Vamos allá. Venga, aumentar. Siguen! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lila! ¡Venga, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Senhor! ¡Las damos en 4 leyes! ¡Sacamos! ¡ Senza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos, vámonos! ¡Venga! ¡Riva, venga! Sube, sube, sube Sube, sube Calla, calla, calla Calla, eh Entra Patiño, entra, entra Prepárate, prepárate Sube, sube Sube, si, 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 si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aquí! 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 Está perdiendo el vino, la dos. No, en 0-2, pero ahora ha marcado. No queda gaire. ¡Aquí también! ¡Aquí está bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡He abierto el tiempo! ¡Fuera, fuera de ahí! 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 Es Gonec, el que parte de las oilleras enganchadas. ¡Gracias! Estira, 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 estira. ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos, Ale, vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Rápido, rápido! Uno, dos. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale!